Simplemente, we, 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 dos ¡En Venezuela! Recuerdo el día cuando te vi Y algo muy dentro de mí Nació el amor en mi corazón Desde ese día cuando pienso en ti Tu linda cara no puedo olvidar Me enamoré sin querer ni pensar Y de mí no te puedo arrancar, amor Amor, no te vayas de mí Sin tus besos yo morí No me dejes que quiero vivir A tu lado Con tu cariño y tu forma de amar Tú me ilusionas y me haces soñar Contigo todo cambió Mi mundo se iluminó Amor Amor, no te vayas de mí Sin tus besos yo morí No me dejes que quiero vivir No me dejes que quiero vivir A tu lado Amor, no te vayas de mí Sin tus besos yo morí No me dejes que quiero vivir A tu lado No me dejes que quiero vivir Amor, no te vayas de mí Amor, no te vayas de mí Amor, no te vayas de mí Sin tus besos yo morí